Y un cuerpo de Barbie, acento de reina, bobos como zombies y siempre anda soltera Y se acabó la cuarentena y me llamó pa' estar con ella y cómo no, si está re buena y vámonos Y le gusta andar solita, anda sola solterita Y no quiere que la enamore, que no rompe corazones Ay, ella quiere, quiere ver, ella quiere, quiere bailar Y anda sola solterita Y me pide don Julio pa' el diluvio, puso un E Y en la toma de las decisiones, no se deja llevar pa' la... ¡Arriba! Y me pide don Julio pa' el diluvio Y en la toma de las decisiones, no se deja llevar pa' las emociones Y le gusta andar solita Anda sola solterita Y quiere que la enamore Y le dice la rompe corazones Ella quiere, quiere ver Ella quiere, quiere bailar Anda sola solterita Y conmigo quiere rumbear Y me pide don Julio pa' el diluvio, puso un E Y en la toma de las decisiones, no se deja llevar pa' las emociones Y le gusta andar solita Y me pide don Julio pa' el diluvio, puso un E En la toma de las decisiones, no se deja llevar pa' las emociones Y me pide don Julio pa' el diluvio, puso un E